Realmente escuché muy poco en mi vida de Bob Marley, muy poco. Yo hasta hace poco haber participado en el tributo a Bob Marley en Buenos Aires fue para mí la experiencia más cercana que tuve a Bob Marley. Antes nunca fui un fan de Bob Marley, las canciones nunca me atrajeron. Era como para mí escuchar música ambiental, ¿me entiendes? Una música que es agradable al ambiente, pero no es una música que me pondría en el iPod para ir escuchándola caminando en la calle, ¿me entiendes? Y al pasar el tiempo, más sí con los hijos, con sus hijos sí, claro, que es quizá bueno, un estilo más... De hecho giramos con dos de los hijos de Marley, compartimos giras. Y sí, su música, la música de los hijos sí me... Con Kimani, acá en Argentina, y con Damian, en Costa Rica. Sí, sí estuvo bueno. Pero como te digo, nunca fui muy marleano, no sé cómo llamarlo. Nunca fui a escuchar mucho Bob Marley, a pesar de que lo obvio sería que sí, así. Sí, pero no, no, como te digo. Y después, de mucho tiempo, empecé a estudiar lo que había sido la vida de él y de lo que había hecho, más allá de la música, como alguien revolucionario. Fue una persona que, para mí, admirable, así, lo que hizo como persona, con su música. Su actitud revolucionaria, pacífica, a través de la música y lo que logró en la... No sé, por ejemplo, la influencia que tuvo en ciertos países, como Zimbabue, influencia hasta política, en una nación. Yo no sabía que él había sido tan grande en su tiempo, ¿viste? O las giras que hizo por Europa, la convocación que tuvo, que era mayor a cualquier banda contemporánea en ese momento. O sea, lo subestimaba, quizá, por así decirlo. Y después, enterarme lo que fue su vida personal, fue motivo de admiración, antes que su músico. O sea, claro, su empuje personal, sí, más que con la música. Me gustó haber descubierto más a fondo a Bob Marley como persona. Me gustó haber expandido también musicalmente a cantar en inglés. Me encantó cantar en inglés. He compuesto en inglés ahora. Tengo canciones en inglés que están ahí, guardaditas, esperando el momento. ¿Me entiendes? Y son cosas que fluyeron. No compuse una canción en español y la tradujo en inglés. Compuse en inglés. Esa experiencia logró esa expansión en mí. Y después también en el hecho de estar ahí en el escenario y haber compartido con, por así decirlo, sin ánimo de ofender, personajes del reggae, ¿no? Bayano, estar con Fidel, claro, todos los que se unieron ahí en el escenario a hacer el tributo me pareció muy lindo. Y un desafío muy grande también para mí, haber logrado hacerlo. Cantar en inglés los temas de otra persona con otra entonación, que me costó mucho llegar, porque Marley tenía una particularidad en su voz de tener un registro muy alto. Y eso yo me di cuenta cuando canté, no cuando lo escuché. Uno no se da cuenta y es como que la voz de Marley tiene algo, ¿viste? Especial. Y es eso. Tiene un registro como si fuese de mujer con voz de hombre. Y me costó mucho. Y de hecho, entre los artistas que participamos, fue un tema que tocamos bastante. ¿Quién llegaba? ¿Quién llegaba? Porque era un desafío. Fue muy loco. Yo nunca había cantado en un registro tan alto y tuve que descubrir técnicas vocales para poder llegar. Acostumbrado a mi propio registro, a que salga solo. Fue mutar, fue mutar. Y muy lindo, me encanta mutar, así que fue buenísimo.